Realmente nos está yendo, está la situación bastante difícil y complicada, más porque los materiales siguen aumentando, no se han detenido el aumento, sigue aumentando, hay muchos materiales de los que utilizamos que son todavía más significativos y más porque muchos de los, todavía son precios del año pasado los con los que uno estaba cotizó, entonces ahorita pues a veces hay que perderle poquito a la utilidad porque ya ahorita no se puede hacer otra cosa y estamos con el riesgo de que cotizamos con un precio y ahorita ya nos están aumentando, hay muchos insumos, la mayoría, la mayoría. Por ejemplo, ¿qué tipo de materiales y cuánto les costaba antes y cuánto está ahorita el precio? Denos un ejemplo. Pues simplemente el cemento estaba a 106 al bulto, ahorita 120, el aluminio en 10, 15% más, todo lo relacionado, por ejemplo, cuando lleva el equipamiento, el material eléctrico, el cobre, el 15, el 20%, entonces realmente sí nos está impactando, pero ahí estamos de todas formas, pues a lo mejor bajando poquito la utilidad para poder sostener el mismo precio hasta ahorita de lo que estamos construyendo. ¿Cuánto les ha bajado la utilidad? Pues mira, ahorita por ejemplo uno trabaja con una utilidad del 10%, entonces ahorita a lo mejor ya estamos con un 6%, o sea... ¿Y esto hace que estén viendo ustedes o contemplando despidos o recortes o algún ajuste en sus empresas para...? No, yo creo que aquí eso no influye tanto el dólar, porque de todas formas lo que vamos a hacer, la mano de obra se tiene que utilizar, a lo mejor aquí influiría si bajara el volumen de la obra a contratar, o sea, si porque sube el dólar en lugar de hacer menos obra, tal vez ahí sí, Sí, pero ahorita por lo pronto todavía no impacta en eso, o sea, todavía la plantilla laboral la estamos sosteniendo, ahorita en lo que estamos ahorita batallando es nuestra utilidad. Ok, perfecto. Muy bien.